Señoras y señores, feliz día, feliz día. Bienvenido, bienvenida a tu canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Bienvenidos. Mucha, pero mucha buena vibra. Como ustedes saben, estamos en un momento bastante interesante, bastante maravilloso. Ya a partir de mañana comienza un trabajo espiritual bastante interesante. Haremos el horóscopo como siempre, tranquilos, enfocados, pero en la tarde noche nos enfocaremos para ir haciendo las peticiones de los maestros ascendidos. Para mañana voy a hacer un espacio especial, voy a hacer un espacio especial y después continuaré con el horóscopo normal para un espacio especial donde te voy a mostrar cuáles son los recursos que tengo para hacer lo que se llama la petición del gran maestro ascendido. Cada día está representado por un ángel, cada día está representado por un ángel. Ustedes no se han dado cuenta que siempre cada vez que nos acercamos a octubre, noviembre, diciembre, siempre ha habido conflictos bélicos, han habido algún tipo de retaliaciones bélicas en el mundo y de repente cuando es la llegada del gran maestro ascendido como que empiezan a bajar las aguas. Bueno, ¿por qué? Porque la pureza, la purificación de lo que vamos a vivir nosotros es algo extremadamente espectacular. Entonces, bueno, estas son las velas. Parte de las velas que tengo para hacer las peticiones son velas de color dorado. Son velas de color dorado. Con estas velas voy a hacer las peticiones para cada uno de ustedes. ¿Ok? Por cada uno de ustedes. Entonces, ya me trajeron la vela, aquí tengo los paquetes, aquí tengo las cajas, me trajeron también las hierbas para preparar el baño. Entonces, lo bueno de esto es, te voy a enseñar qué vas a hacer paso por paso. ¿Ok? Te voy a enseñar qué vas a hacer paso por paso para que lo puedas tener al máximo. Si tú quieres colaborar con nuestro canal, si tú quieres colaborar con nuestro canal y quieres aportar a través del super chat, super sticker, cuando tú lo hagas, envía tu nombre y tu fecha de nacimiento cuando hagas la donación. Para yo anotar tu nombre, anotar tu fecha de nacimiento y con ello hacer tu petición. Las personas de la membresía, perdón. Personas de la membresía. Las personas de la membresía. Todos los miembros de la membresía. Todos los miembros de la membresía oro, diamante y platino. Van a participar de una manera espectacular. Posiblemente los invito para un especial en íntimo para que puedan conectar con esa maravillosa magia. ¿Ok? Lo haremos el quinto día de la aparición del Maestro Ascendido. En el quinto día. Entonces, yo te invito para esta gran celebración que hoy comienza en el cosmos, comienza en el universo y es algo maravilloso que va a llegar para todos y cada uno de nosotros. Te invito desde ya, señoras y señores, dale clic, entra, suscríbete, toca la campana, comparte el video con tus amigos. Entra a tu canal de YouTube Hermes Ramírez H. Y bienvenido o bienvenida. Aries, dame oros y un arcano mayor. Copas, oros, bastos. Estas cartas dicen, primero copas habla felicidad, oros habla de dinero, caballo de bastos, un reencuentro. Tú te reencuentras con el amor y te reencuentras con el dinero. Tú te reencuentras con el amor y te reencuentras con el dinero. Te voy a decir algo. Hay algo que tú no has visto. Hay algo que tú no has, quizás no has visto. Quizás has sentido que no te ha llegado. Pero te voy a decir algo. Dios tiene algo maravilloso para ti. Quizás no te lo ha dado en este momento. Pero te lo va a dar. Él lo tiene en un lugar totalmente seguro. Y está destinado para ti. Y en cualquier momento tú lo vas a recibir. En cualquier momento va a llegar a tus manos. En cualquier momento vas a poder disfrutar. De repente te llegó la residencia. De repente te aprobaron el parol. De repente te depositaron una cantidad de dinero. De repente te aprueban la ciudadanía de un país. De repente un viaje de negocios. Es algo que está destinado para ti. Pero Dios lo tiene en un lugar especial para ti. Copas, la felicidad. Oros, el dinero. Oros. Hay una propuesta de un viaje. Hay una propuesta de un viaje. Es un viaje que te va a beneficiar. Es un viaje que te va a dar oportunidades para crecer. Para evolucionar. Para mejorar tu calidad de vida. Para tener el éxito que tanto te mereces. Para lograr ese ascenso que tanto quieres en tu vida. Copas. Oros y oros. Yo te veo feliz. Hoy va a ser un día donde yo te veo feliz. Donde yo te veo feliz. Nacido y nacida en el signo. De Aries. Hay algo que Dios tiene en secreto para ti. Quizás no lo has recibido. Bueno y Árvico, no lo voy a recibir. Óyeme, no soy quien lo decide. Dios tiene la hora, el lugar y el momento correcto para sus acciones. Y Dios no es sordo, ciego y mudo. Pero lo que sí te puedo decir. Bienvenido a esta maravillosa fiesta de tipo espiritual que está comenzando, que va a comenzar y en pocas horas vas a vivir y vas a disfrutar. Lo que te puedo decir es que te viene una cantidad de dinero. Pero haz el ritual que yo te voy a enseñar. Haz el ritual que yo te voy a enseñar. Aries, estate pendiente que voy a decir cuáles son los ingredientes para que los compres para que hagas este ritual en tu casa. Veamos la parte de la salud. Los enamorados. Espadas. El arcano del mago. Si tú tienes una relación de pareja con alguien. Que no te respeta. En cualquier lugar posas unido. O no se cuida cuando está con otra persona. Tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte. ¿Por qué? Te voy a hablar claro como el amor. Porque esto habla cuando la persona está confiando en su pareja. Está confiando en la persona con quien está. Y de repente va al médico. Señora, está pasando esto. Mire, caballero, está pasando esto. Replico. Entonces, está diciendo, hey, hay que ser cuidadoso, cuidadosa, responsable, muy cuidadoso con lo que tiene que ver con tu vida íntima, tu vida de tipo personal. Espadas, veo que tú vas a tomar la medida necesaria. Usted vaya a su ginecólogo cada seis meses. Usted tiene que ir a su médico urológo cada seis meses. Si notas algo diferente, algo extraño, vaya a su médico. Si tu cuerpo te pide, ve al médico, vaya al médico. No esperes a que la enfermedad tome carne. Vas a comenzar a tener como unos achaques. Me duele el cuerpo. No es que no es que estés hipocondría. No es que de repente es el uso. Son los años que tú tienes y tal vez es algo que tú has estado haciendo que ha golpeado un poco tu parte física. En la parte económica, oros. La torre. Alguien se va a enterar. Alguien se va a enterar que te viene una gran cantidad de dinero. Y se va a antojar de que tú se lo des, de que tú se lo entregues o de que tú se lo prestes. Vas a hacer un negocio. Vas a hacer un negocio con tres personas. Y una de esas personas tiene que ver con la familia. Pero en ese negocio hay alguien que en la parte económica le da celos, le molesta, le preocupa, le da curruquente que a ti te vaya bien. Entonces te está diciendo si yo te veo bien, tú no me vas a creer. Está bien. Yo predico con el ejemplo. Pero lo que te puedo decir, hay algo que el Señor tiene para ti. Quizás no es económico, pero tal vez tiene que ver con tu vida. Quizás no es económico, no tiene nada que ver con tu vida. Tiene que ver con tu trabajo. En lo laboral hay mudanza. Hay alegría. Hay una reconsideración en tu trabajo. Vas a pensar bien si tomas una decisión. Si te quedas o te vas. Pero te vas a preparar. Te vas a formar. Vas a instruirte. Vas a tener una capacidad laboral. Vas a adquirir conocimiento. Te repito. En la parte laboral. En la parte laboral. Cuidado con unos papeles. Con unos documentos. Que pueda que te preocupen. O vayas a extraviar en una salida. En un viaje. Se te olvidó. Lo dejaste en el carro. Cuando una persona rompió los cristales de tu vehículo y pudo extraer sin autorización algo que era tuyo. Hablamos la carta del loco. Quizás Dios. El Señor tiene un gran regalo para ti. Que tú no sabes dónde está. Él lo tiene guardado para ti. Quizás no tiene nada que ver con la salud. Quizás no tiene nada que ver con el empleo. Quizás tiene que ver con el dinero. O tal vez no tiene nada que ver con el dinero. No tiene nada que ver con el trabajo. Pero te está salvando la vida. Te está alimentando el alma que te está salvando la vida. En la parte del amor. En la parte del amor. En el amor. La fuerza. Oros. Usted va a recuperar su matrimonio. Tu matrimonio ha pasado por crisis. Tu matrimonio ha pasado por momentos tormentosos. Tu matrimonio ha pasado por situaciones un poco complicadas. Y tú quieres recapacitar. Evaluar qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Aquí oros. Hay un paseo. Hay un viaje. Hay un compartir en familia. Hay una gran alegría. Te vas a una playa. Te vas a un parque. Te vas a un paseo por un río. Vas a compartir con personas maravillosas. Pero esto habla. Tú con el amor de tu vida. Vas a pasar un día diferente. Quieres hacerla sentir. Que vale la pena estar a su lado. Que valió la pena estar casado con esta persona. Soltero. Soltero. Vas a tener una relación amorosa. Vas a comenzar una relación amorosa. Es importante que tú te prepares para una gran oportunidad. Que va a llegar la bendición del Padre bueno. Te va a llegar una bendición. Apenas abras los ojos. Usted tiene su casa. Tiene su vehículo. Tiene un dinero en el banco. Tú le vas a hacer una oración a tu santo. A tu cuadro guía espiritual. Porque quieres que te ayude con respecto a entrar en una universidad. A entrar en una empresa. A entrar en un negocio. Tú te vas a hacer un horario. Cuando tú te levantas. Tiendas tu cama. Porque cuando tú tiendes tu cama. Tú demuestras lo organizado. Lo organizada que tú eres. Lo diligente que tú eres. Bastos. Usted monta su negocio. Divorciado. Divorciada. Divorciado. Divorciada. En horas de la tarde. Antes de que termine la noche. Antes de las 12 de la noche. Hay una persona que tiene mucha experiencia. En el mundo espiritual. Y se va a contactar contigo. Porque ve. Que tú tienes un don espiritual. Que lo quiere desarrollar contigo. Tú estás a veces cargando. Con una responsabilidad que no es tuya. Suéltala de una vez. Mientras la gente se afloja. No hagas nada positivo en su vida. No te preocupes por lo demás. Tú eres un ser de luz. Hay un ángel que está a tu lado cuidándote. Y lo que tú has sentido. Es una energía mística. Que siempre te envuelve. Hay un hombre. Hay un hombre. Que está muy cerca de ti. Que está esperando. Reunirse contigo. Es una persona que confía en ti. Cree en ti. Hay una mujer morena. Morena. De pelo negro. En tu entorno familiar. Que te va a invitar a una reunión. A un encuentro. A una reunión espectacular. Te va a invitar a tomar un café. Va a atacar. Veo que vas a ver una ceniza. De un difunto. En la casa de una persona. Te preocupa la salud. De una persona mayor. Divorciado o divorciada. Hay un difunto. Que siempre se te aparece en sueños. Quiere que tú le reces. Un rosario. El Señor. Tiene algo para ti. Si no es en el amor. Es en el dinero. Si no es en el dinero. Es para que tú recuperes tu estabilidad. Pero lo tiene guardado. Y te lo va a entregar. En el momento que consideres necesario. Bienvenido. Bienvenida. A esta maravillosa fiesta. De tipo espiritual. Te doy la más cordial bienvenida. Ahora en adelante. Prepárate. Porque estos 21 días que vienen. Va a ser la gloria en tu vida. Ya regreso. Con los amigos y amigas. Del signo de Tauro.